Esto es Aprende y Emprende con Fabi, tu curso gratis, donde te enseñamos diferentes diseños para que puedas emprender tu negocio y aprender a hacerlo desde cero. Acá te voy a mostrar cómo realizar este hermoso proyecto con broche, una hermosa pulsera para caballero que te va a encantar. Si quieres unirte a nuestro curso gratis, aquí tienes mi número de teléfono, contáctame. Comenzaremos con nuestro broche o ganchito para el cierre y vamos a unirlo con nuestros hilos. Aquí tengo el hilo de 2 metros de largo y lo doblaré a la mitad uniendo las puntas, así encontrarás la mitad rápido y fácil. Luego, esta mitad la utilizaremos para hacer un nudo alondra y sujetarnos de nuestro broche. Así que lo pasaré por este espacio de arriba hacia abajo, doblo y pasaré los dos hilos por este agujerito, así. Este es el nudo alondra, la forma más fácil de poder hacerlo. Y así nos debe quedar bien sujetado, perfecto. Ahora vamos a utilizar otro hilo de color rojo. Este hilo cola de rata estoy utilizando de 1 milímetro de grosor, pero ustedes pueden utilizar de 2 milímetros o cualquier otro material. Acá también lo vamos a doblar a la mitad, por eso unimos las puntas para encontrar la mitad súper rápido y fácil. Y vamos a hacer el nudo alondra igual, de arriba hacia abajo, doblamos la cabecita y los dos hilos entrarán por este agujerito. Pero no de un solo lugar, vamos a colocar un hilo en el agujerito, pero al costado del lado de arriba del color azul y el otro del costado del lado de abajo, por aquí, por este huequito que tenemos acá. Así hacemos nuestro nudo alondra bien ajustado rodeando al hilo de color azul. Para poder apretar este nudo alondra debemos pasar estos dos hilos de color azul también por el mismo agujerito, por acá, por todo el medio. Sacamos los dos hilos, así, y ahora sí podemos apretar el nudo alondra del hilo de color rojo. Así que vamos a ajustarlo fuerte. Miren cómo nos debe quedar el hilo de color azul en el medio y los de color rojo de lado y lado. Si eres principiante, te invito a que observes detenidamente paso a paso para que te pueda quedar exactamente así, sujetado a nuestro broche. Vamos a sacar la parte de arriba de nuestro broche y esta parte la vamos a tensar ya sea con cinta adhesiva, un ganchito o tu carpeta de ganchos. Debemos mantenerlo bien tenso para tomar la medida que nosotros necesitamos para nuestra pulsera. Recuerda que si es para caballero de 18 a 20 centímetros, si es para damas puedes hacerla de 16 centímetros que es una medida estándar. Aquí tengo este broche y vamos a pasar todos los hilos de arriba hacia abajo. Así miren, de arriba hacia abajo, por este espacio saco todos los hilos. Deben estar bien organizados y del mismo largo para que puedan entrar todos y no quede ninguno por fuera. Luego vamos a alarlo y vamos a organizar los hilos que nos quede exactamente uno del lado del otro y los de colores azules en el centro. Así, vamos a alar y allí es donde vamos a tomar la medida que necesitamos. Yo voy a hacerla de 18 centímetros así que tomaré el espacio de este broche hacia el otro de 18 centímetros. Así, luego vamos a tensar este ganchito con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos con un hilito para que se mantenga tenso mientras realizamos nuestro tejido, manteniendo la separación que acabamos de medir. Aquí tenemos los hilos de colores de lado y lado, uno rojo y uno azul y en el lado derecho igual, uno rojo y uno azul. Vamos a cruzar los hilos de color rojo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha por el medio de los hilos centrales, por debajo del hilo de color rojo y de color azul del lado izquierdo y por encima de los dos del lado derecho. Así salimos exactamente en el medio de los hilos centrales y los cruzamos así, dejando una orejita de lado y lado. Observa detenidamente por donde entra, por donde sale el hilo para que lo puedas copiar a la perfección. Ahora vamos con el hilo de color azul del lado izquierdo. También saldrá por el medio de los hilos centrales, de abajo hacia arriba, hacia el lado derecho. Luego tomamos la puntita del mismo hilo y vamos a pasar por esta orejita del lado izquierdo, o sea que regresamos hacia el lado izquierdo. Así, rodeando todos los hilos. Muy bien, vamos a hacer este mismo paso con el hilo azul del lado derecho. Primero pasamos de abajo hacia arriba, por el medio de los hilos centrales, hacia el lado izquierdo. Tomamos la puntita y pasamos así, por debajo de todos los hilos. De abajo hacia arriba sacamos este hilo por el medio de los hilos centrales. Luego tomaremos la puntita y pasaré por esta orejita del lado derecho y regreso hacia el lado derecho. Así debe quedarnos, miren. Ahora debemos ir apretando poco a poco este nudo. Como es el primer nudo debes tener cuidado. Primero debemos mantener el hilo central bien tenso, debe quedar bien ajustado, con los 18 centímetros que nosotros dejamos de espacio para recorrerlo con nuestro tejido. Y el tejido que acabo de hacer debe quedar bien ajustadito, así como lo estás viendo. Miren, perfecto. Ahora, antes de continuar con el mismo tejido, vamos a incluir un hilo más. Sí, aquí en la parte de abajo. Este hilo es de color naranja y vamos a incluirlo y será de 80 centímetros de largo. Acá lo tenemos, miren. Vamos a dejar un espacio acá entre el nudo alondra para incluir este hilo de 80 centímetros. Así que vamos a introducirlo de arriba hacia abajo por el medio de todos los hilos. Yo quemo la puntita para que esté bien tensa y podamos abrir espacio en medio de estos hilos, así, de arriba hacia abajo. Cuando salga hacia el otro extremo, podemos alarlo y quemar la puntita para hacer un buen sello y no se nos vaya a salir de ese lugar. Vamos poco a poco. Aquí la tenemos la puntita, vamos a empujarlo un poco más. Y así nos debe quedar. Apretamos nuevamente el nudo alondra que quede bien, bien ajustado. Y listo, miren. Así les debe quedar a ustedes. Miren que está por el medio del nudo alondra, que hemos aflojado un poco. Lo pasamos de arriba hacia abajo y luego ajustamos muy, muy fuerte el nudo alondra. Este hilo lo vamos a bajar lo máximo que podamos, dejando solo la puntita. Vamos a cortar la puntita porque está tensa y quiero que quede bien bajita para poder quemar y aplastar. Este sello lo hacemos porque a la hora de hacer el tejido, no quiero que nuestro hilo se vaya a salir de su lugar. Así que quemamos bastante la puntita y cuando lo habíamos aguadita, aplastamos de tal forma que quede bien, bien aplastadito. Si queda levantado o despegado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar para asegurarte de que no se vaya a salir ni a desarmar. Listo, así nos debe quedar. Ahora este hilo de 80 centímetros lo llevamos hacia arriba, así, que quede en todo el medio de nuestros hilos centrales. Aquí en todo el medio del hilo central. Y para que quede tenso, también voy a aflojar este hilo, este nudito que acabo de hacer. Y pasaré de arriba hacia abajo por el nudito, así, de arriba hacia abajo por este nudito, así que lo voy a aflojar un poquito para que pase nuestro hilo. Y así quedará en todo el centro. Vamos a organizar todos los hilos para que podamos tenerlo exactamente como lo estábamos haciendo. Ahora el nudo que acabo de hacer, ahora sí lo voy a apretar muy fuerte para que quede bien ajustado. Luego tomaremos este hilo de color naranja que acabo de incluir y pasará por debajo de todos los hilos, hacia el lado izquierdo. Luego tomaremos la puntita y pasará por debajo del hilo de color rojo y de azul, por encima de su propio hilo, y luego por debajo del hilo de color rojo y azul del lado derecho. Así, pasará solo por encima de su propio hilo. Así que vamos a tensarlo muy bien y lo dejamos así, hacia arriba. Luego de tenerlo así, comenzamos a hacer el tejido exactamente como lo veníamos haciendo. Así que observa detenidamente. Lo dejaremos a un lado y ahora tomaré los hilos de color rojo que se cruzarán por el medio de los hilos centrales. ¿Lo recuerdas? De abajo hacia arriba, por el medio de los hilos centrales, como ahora hay un quinto hilo, pasaré por debajo de estos tres hilos. Así, de abajo hacia arriba. Y dejamos una orejita. Tomaré el hilo de color rojo del lado derecho y haré lo mismo. Pasaré por debajo de los tres hilos y saldré de abajo hacia arriba por este espacio. Miren, el de color amarillo quedó en todo el centro. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer luego de tener estas dos orejitas, tomaré el hilo de color azul. Este tomaré la puntita y pasará de abajo hacia arriba, solo por debajo del hilo de color azul y de color rojo. Así que tomaré la puntita, pasaré por debajo de estos dos hilos, de abajo hacia arriba. Sacamos todo el hilo hacia el lado izquierdo, así. Luego, vamos a tomar la puntita y regresamos hacia el lado izquierdo, entrando por la orejita. Sacamos todo el hilo y así nos debe quedar. Vamos a hacer lo mismo con el hilo de color azul del lado derecho. Miren qué pasa por debajo de todos los hilos. Luego, por debajo de los dos hilos centrales del lado derecho. Y salgo de abajo hacia arriba por este espacio, así. Muy bien. Luego, vamos a tomar la puntita y pasaré hacia el lado derecho por esta orejita. De arriba hacia abajo. Saco todo el hilo y luego vamos a ir apretando poco a poco para ir ajustando este tejido. Debemos apretar con la misma fuerza todos los nudos. No demasiado, solo suficiente para que todos los nudos se parezcan y queden firmes, así. Ha quedado perfecto. Muy bien. Cuando tengas exactamente la medida que desees, vamos a tomar el hilo de color amarillo, este que tenemos acá. Lo pasamos por debajo de todos los hilos y tomaré la puntita. Y haremos lo mismo. Este hilo solo rodeará su propio hilo. Paso por debajo hacia el lado izquierdo, rodeo su propio hilo y regreso hacia el lado derecho. Miren. Paso por debajo de los tres hilos y regreso rodeando solo el hilo de color amarillo. Así. Miren. Exactamente. Queda solo rodeando su propio hilo. Listo. Este lo dejamos a un lado y comenzamos nuestro tejido. Cruzando los hilos de color rojo. Por debajo de estos tres hilos, saco por este espacio. Dejamos una orejita. Ahora tomamos el hilo de color rojo del lado derecho. Paso por debajo de los tres hilos. Salgo por este espacio y dejamos una orejita de lado y lado. Así. Ahora vamos a tomar el hilo de color azul. El del lado izquierdo solo pasará por debajo de los dos primeros hilos del lado izquierdo. Por debajo del color rojo y color azul. Salgo por este espacio. Luego regreso hacia el lado izquierdo por esta orejita. De arriba hacia abajo. Sacamos todo el hilo y hacemos lo mismo con el hilo azul del lado derecho. Paso por debajo de los dos primeros hilos azul y de color rojo. Salgo por este espacio de abajo hacia arriba. Y regreso hacia la derecha por esta orejita. Sacamos todo el hilo y ahora sí. Procederemos a apretar poco a poco todos los hilos. Recuerde que no debes ajustar con fuerza. No, no, no. No debes hacerlo con demasiada fuerza. Solo para que quede firme y todos los nudos tengan el mismo grosor. Miren que no estoy dándole con mucha fuerza sino para que quede firme. Listo. Ahora antes de hacer el siguiente nudo. Vamos a rodear el hilo de color amarillo que está en el centro. Con su propio hilo. Primero paso por debajo y regreso por encima del hilo de color amarillo. Así. Solo hago una vueltita para que este hilo se pueda observar acá en todo el centro. Listo. Ahora vamos a hacer el tejido que le acabo de mostrar. El de color rojo se cruza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pasando por debajo de los tres hilos centrales y saliendo por este espacio. Dejando siempre las orejitas para que el hilo de color azul cuando salga por el medio de los hilos centrales puedan regresar hacia el lado correspondiente por estas orejitas que hemos dejado. De arriba hacia abajo. Ahora el hilo de color azul del lado derecho pasará por debajo de todos los hilos. Lo acomodamos. Luego la puntita pasará por debajo de los dos hilos centrales. Los dos primeros hilos centrales del lado derecho. Saldrá por este espacio. Y regresa hacia el lado derecho por la orejita que hemos dejado por acá. Apretamos poco a poco todos los nudos que queden exactamente iguales cada uno de ellos. Y se vea precioso. Miren lo lindo que se ve. Vamos a practicar este mismo paso hasta tener el largo que buscaba. Es muy, muy. Cuando termines tendrás este hermoso resultado. Y al final me quedará solo un pequeño espacio. Puedes seguir haciendo el mismo tejido aunque cada vez será un poco más complicado. O puedes terminar con nudo plano. Yo voy a rellenar este espacio con nudo plano para que me quede bien tenso y no se vaya a aflojar ninguno de los hilos. Ahora vamos a apretar fuerte fuerte y a seguir haciendo nudo plano. Ya conocías este tejido. El nudo plano se alterna de lado y lado. Ahora miren como nos queda bien tenso. Lo que vamos a hacer ahora es cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Vamos a cortar dejando solo un poquitito de hilo. Miren que me dejó un poquito para poder quemar la puntita y aplastar. Al ver la puntita aguadita puedes proceder a aplastar inmediatamente. Que quede bien ajustadito, bien aplastadito hacia la parte trasera para que quede un trabajo impecable. Vamos a quemar este hilo. Debes tener cuidado de no quemar otro hilo sino el que vas a aplastar. Listo. Vamos a hacer lo mismo hacia el lado izquierdo. Estos dos hilos que tenemos acá vamos a cortar dejando un poquitito de hilo para quemar la puntita y proceder a aplastar. Listo. Este es el último hilo. Cuando lo vea aguadito procedo a aplastar hacia la parte trasera. Así nos ha quedado nuestro proyecto. Vamos a revisar que todos los sellos nos quede bien bien aplastadito para que no se vaya a desarmar en el futuro. Miren lo hermoso que se ve. De verdad que a mí me encanta este tejido. Así ha quedado en la parte trasera y en la parte delantera. A mí me gustó mucho y sé que a tus clientes les va a encantar. Quedó bastante tenso. Solo cerramos nuestro broche y así cerraremos nuestra hermosa pulsera para caballero. Con unos colores vibrantes, llamativos. Y me encantaría saber qué les pareció a ustedes. ¿Qué combinaciones utilizarías para este proyecto? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta saber tu opinión. Recuerda que puedes suscribirte desde ya y compartir esta clase. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo proyecto para mostrarle un nuevo diseño. Hola mis queridas arañitas. Hoy vamos a mostrarte paso a paso cómo realizar este hermoso proyecto. Recuerda que solo aquí en Aprende y Emprende con Fabi te mostramos mediante nuestro curso gratis. Los materiales que necesitas para este hermoso proyecto son pocos. Acá vamos a utilizar hilo chino de 75 centímetros que será nuestro hilo central. Y 1 metro 40 para el hilo anudador. Nuestras perlas o cuentas de 6 milímetros, lo que tengas disponible para la decoración. Acá tenemos nuestro encendedor y nuestra tijera que no puede faltar para trabajar cómodamente. Con estos pocos materiales podemos comenzar el paso a paso. Primero nuestro hilo central de 75 centímetros, este lo doblaré a la mitad uniendo las puntas. En las puntitas me encantaría colocar un avalorio decorativo, así que voy a quemarlas para colocarlas muy finitas estilo aguja. Así podrá entrar cualquier avalorio con facilidad. Yo voy a utilizar las mismas cuentas y los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Así. Los colocamos del mismo largo y realizamos un nudito simple y sencillo para que esta cuenta no se vaya a salir de su lugar y decore las puntas. Así. Vamos a apretar muy fuerte este nudo y esta cuenta llevará bien pegadita al nudo. El hilo que sobre debemos cortar y sellar. Un buen sello ayudará a que tu diseño dure mucho más tiempo y no se vaya a desarmar. Yo quemo con pequeños toques con la llama transparente o azul para que quede un trabajo impecable. En este segundo nudo vamos a dejar la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Esta separación es para el cierre corredizo. De nudo a nudo, 6 centímetros para el cierre final. Ahora vamos a tensar muy bien nuestro hilo central. Debemos mantenerlo bien tenso para que el tejido que vamos a realizar quede muy bien. Así que yo voy a utilizar mi carpeta de ganchos y algún ganchito para la parte de abajo. Acá debemos cortar el hilo a la mitad para más adelante colocar las cuentas. Primero vamos a tomar el hilo de 1 metro 40 y vamos a doblarlo a la mitad también. Uniendo las puntas encontrarás la mitad de tu hilo súper rápido y fácil. Esta mitad la colocaré por debajo de los hilos centrales teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Y comenzaré a hacer nudo plano. ¿Ya conoces el nudo plano? Observa detenidamente para que lo puedas copiar. El de la derecha por encima de los hilos centrales. El de la izquierda por debajo saliendo por la orejita del lado derecho. Así. Apretamos sin perder la mitad de tu hilo y llevamos bien pegadito al nudo central. Hacia arriba. Así. El siguiente nudo será con la izquierda por encima y el de la derecha irá por debajo. Así alternando los hilos de lado y lado tendrás un nudo plano derecho y perfecto. Si este ya lo hicimos con la izquierda ahora será con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Apretamos ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. ¿Ves cómo alternamos de lado y lado? Así lo debes hacer tú para lograr un tejido de nudo plano derecho. Si ves que se entorcha o se va doblando es porque has comenzado el nudo con el mismo hilo del nudo anterior. Si alternas tendrás un espectacular nudo plano. Miren lo lindo que se ve. Vamos a repetirlo varias veces hasta tener 2 centímetros de largo. Así que vamos a ir alternando de lado y lado hasta tener el largo que buscamos. Recuerda, el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Luego el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Y así sucesivamente hasta tener 2 centímetros. Cuando tengas los 2 centímetros de largo tomarás las puntitas de los hilos centrales. Vamos a quemarlas para que puedas colocar las cuentas con facilidad y rapidez. Y así vamos a colocar una por una en cada hilo. La cantidad de cuentas es dependiendo de lo largo que quieres tu pulsera. Yo voy a colocar varias. Si me sobra, saco. Si me faltan, sigo colocando más cuentas. Así que vamos a tomar los dos hilos. Este del lado derecho irá por encima y este del lado izquierdo por debajo. Pero primero, miren, como entorcho, rodeando el hilo del lado derecho. Y cuando lo toque así, ahora sí irá por debajo. Aquí coloco mi cuenta para que el hilo que va por debajo la sostenga y no se vaya a deslizar hacia abajo. Así, miren, la sostenga así. Ahora el hilo que va por encima sube, lo entorchamos así. El que va por debajo rodea al hilo que está por encima y regresa hacia abajo. Pero recuerde que antes de regresar por debajo, debemos subir una cuenta para que el hilo que va por debajo la sostenga y no se vaya a mover de su lugar. Así. Nuevamente, el hilo que va por encima pasa hacia el lado izquierdo. El que va por debajo entorcha o rodea al hilo que va por encima y regresa hacia el lado derecho por debajo. Pero antes, debes subir otra cuenta. Aquí voy subiendo las cuentas de lado y lado. Si ya la subí en el lado izquierdo, ahora es el turno del lado derecho. Si ya la subí en el lado derecho, es el turno de subirla en el lado izquierdo. Así quedará un bonito tejido. Miren que no he cambiado la forma de entorchar los hilos. El hilo que va por debajo siempre irá por debajo. Y el hilo que irá por encima siempre irá por encima. Solo que lo encontramos a un costado y lo entorchamos. Así. Miren. Vamos a entorchar el que es por debajo. Rodea el hilo que está por encima. Así. Por encima y regresa nuevamente por debajo. Antes de regresar, debemos subir una cuenta para que este hilo la sostenga y no se deslice la cuenta. Luego regresamos el hilo que va por encima. Entorchamos. Subimos una cuenta. Y regresamos hacia el lado izquierdo. Entorchamos. Así. Subimos una cuenta. Y regresamos hacia el lado derecho. Así. Entorchamos. Subimos una cuenta. Y regresamos hacia el lado izquierdo. Es muy fácil de hacer este hermoso tejido. Muchas de mis queridas arañitas me han preguntado por él. Y claro, tú lo puedes sustituir estas cuentas con Muranos, con Chalosky o con cualquier piedra preciosa que tengas disponible. La técnica ya la tienes. Es súper sencilla. Y lo vamos a realizar dependiendo del largo que queremos nuestra pulsera. Un largo estándar serían de 16 centímetros de largo. Pero si es para una muñeca gruesa, te recomiendo 18 a 20 centímetros de largo. También esta técnica se puede hacer para caballero dependiendo de los materiales que utilices. Piedras naturales, piedras volcánicas son perfectas para una pulsera para caballero. Anímate y pon manos a la obra. Tus clientes quedarán enamorados. Cuando termines de colocar todas las cuentas, con los hilos de lado y lado comenzarás a hacer nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y apretamos fuerte hacia arriba. Que quede firme para que no se vaya a aflojar ni a desarmar. Ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Siempre alternando de lado y lado para que quede derecho y perfecto. Y apretando con la misma fuerza para que todos los nudos te queden exactamente iguales. Miren lo lindo que se ve. Al principio comenzamos con 2 centímetros de nudo plano. Aquí realizaremos la misma cantidad y luego vamos a cortar los hilos que nos sobran. Y a sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos. Ahora tenemos la comodidad de cortar y sellar. Al cortar dejo un poquitito de hilo, mire, para poder quemar la puntita y aplastar inmediatamente para que tenga un buen pegue. Si observas que el sello queda un poco levantado o despegado, debes volver a quemar y volver a aplastar. Esto ayudará a que tu tejido no se vaya a desarmar y dure mucho más tiempo. Quema con la llama transparente o azul para que tu diseño quede impecable. Perfecto. Miren lo lindo que se ve. Me encanta. Ahora con estos hilos centrales vamos a realizar un nudito simple y sencillo bien pegadito al tejido. Para proteger el sello y todo el tejido. El segundo nudo no olvides decorar las puntitas con una cuenta, dejando la separación de 6 centímetros. Así nos ha quedado nuestro proyecto. ¿Qué te parece? Si te gusta, regálame una manita arriba. Ahora cruzamos cada extremo de nuestra pulsera para realizar el cierre. Colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada mientras realizamos el tejido. Aquí tenemos una hebra de 15 centímetros. La doblaré a la mitad, uniendo las puntas, encontrarás la mitad rápido. La colocaré por debajo de los hilos centrales teniendo el mismo largo de lado y lado. Luego comenzaré haciendo tejido de nudo plano. Sí, alternando los hilos de lado y lado tendrás un tejido derecho y perfecto. Así como te mostré cuando comenzamos nuestra hermosa pulsera. Acá, si comienzas con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, el siguiente nudo será con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. No debes olvidar con qué hilo comenzaste el nudo para saber con qué hilo debes comenzar el siguiente nudo. Alternando de lado y lado te quedará derecho. Si ves que se entorcha o se dobla es porque has comenzado el nudo con el mismo hilo del nudo anterior. Alternando de lado y lado tendrás este resultado. Si quieres hacer otro tipo de tejido para los cierres de tu pulsera, también lo puedes hacer. Tenemos una clase dedicada a diferentes tipos de cierres. Así que puedes buscarla en nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi. En YouTube puedes colocar cierres para pulseras de Aprende y Emprende con Fabi. Te mostraré una gran variedad para que escojas el que más te guste. Y muy pronto, nuevo video. Acá puedes dejarlo del largo que quieres. Yo lo voy a dejar de este largo. Así que voy a proceder a cortar y sellar. Ojo en este paso. Al sellar, el sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Porque estos deben deslizar sin dificultad. Así que si toca los hilos de la pulsera podrás dañar el diseño. Así que ten mucho cuidado. Yo lo ubico encima o en un costado del propio tejido de nudo plano. Así, con pequeños toques y un sello delicado. Luego cuando termines, verifica que los hilos deslicen alándolo de lado y lado. Vemos que desliza muy bien. Y ustedes pueden tener este resultado de una maravillosa pulsera si siguen los pasos. ¿Te ha gustado? Regálame un me gusta. No olvides compartir esta clase en tus redes sociales a tus amistades para que sigan aprendiendo este maravilloso arte. Recuerda suscribirte y escribirme a nuestro WhatsApp si deseas participar en nuestro curso totalmente gratis. Aprovecha, asesoría gratis y también tendrás clases gratuitas todos los días. Aquí tienes mi número de WhatsApp. Contáctame desde allá.